UNED Vergara. Real y posible. Veneta coa eta posiblea. El Centro Asociado UNED Vergara es una universidad del siglo XXI al alcance de todas las personas que aspiran a una formación académica superior y desean impulsar su carrera profesional. Una universidad abierta, dinámica y flexible. Una institución de referencia en Gipuzkoa que toma el testigo de la tradición científica e ilustrada del municipio en el que se encuentra y mira el futuro en el Espacio Europeo de Educación Superior. Urrutiko eskuntza bermatzen duen universidad de público bata, UNED Vergara. Bergaran du egoitza eta gure lana, gure prestakuntza serbitzu gura, Gipuzkoako lurralde osora edatzen den proiektu bat da. Gure metodologian inguruan haipatu beharra dago, bai presenzialki, bai online, egin daitekela elguru hoiek lortu, eta bai tere, eta berezikinik esango duke, ma elgutasuna dela gure metodologian esau garri nagusietako bat. Gainuntzeko universitekin komparatuz, horrek esan nahi du egokitu daitekela norberaren bizitza proiektura, ustartuz alde batetik, bizitza familiarra, edo bizitza profesionalra, prestakuntza akademikoa. UNED Vergara tiene una función clara, el acceso a estudios universitarios para todas las personas. Miles de estudiantes escogen cada año la UNED para conseguir sus objetivos académicos, personales y profesionales. UNED Vergara ofrece estudios universitarios, títulos oficiales en grados y posgrados. Con la especialización de la educación a distancia, es decir, el alumnado puede acudir al centro de manera presencial y recibir las clases que imparten nuestros tutores o puede recibir dichas tutorías desde su casa entrando a las aulas virtuales, de manera que a un solo clic dispone de la asistencia a esa tutoría y de toda la metodología y contenidos que ofrece la UNED. Además, contamos con cursos de acceso a la universidad para mayores de 25-45 años y la posibilidad de estudiar idiomas en nuestro Centro Universitario de Idiomas. El objetivo principal es canalizar la demanda actual de formación permanente y a lo largo de la vida. En este sentido, se lleva a cabo la programación de actividades y cursos propios, tanto presenciales como online, que posibilitan la educación permanente, la formación continua y el perfeccionamiento profesional. Hau dena, balia bide propio eta talde akademiko espezializatuekin. Ikaslei jakinaren gainean jarri, lagundu, aholkatu eta transmititzen zaie, beren ikasketa erritmoa aukeratu dezaten. Beraien prestakuntzaren protagonistak dira, eta zer, noiz eta nola ikasi erabakitzen dute. Gure bergarak, balia bide batzuk jartzen ditu, beresiki gure tutoreak, gure tutoreak irudik atzen dute gure gizarte, eta ezagutzaren inguruko, nik esango duke, arlo guztietako orde askariak, beresiki hori, beste helde batetik metodologia, bai online, bai presenziakik gauzatu daitekena, eta balia bide duiek erabiliz eta ustartuk, ikasle bakoizak, portagorizmo hartzen dut, bere jantzi, neurrizko jantzi akademikoa sortuz, hori da beraz guk eskaitzen dut. UNED Bergara es una universidad sólidamente engarzada en el tejido institucional y en la realidad del territorio. Más de 40 años de experiencia y miles de egresados nos abalan. UNED Bergara, tu futuro al alcance de tu mano, estés donde estés.